Y simplemente eso. Sí, sí. Es más, mis compañeros en Vélez me miraban porque hablaban hablaba de todo, iba jugador por jugador y le decía lo que tenía que hacer y cuando me llegaba a mí me decía, bueno, por acá bajó a Pepe y ya saltaba al otro jugador. Bueno, y el otro hacía esto y yo me quedaba. Y todos me miraban diciendo, ¿qué? A vos no te hice nada. Y yo miraba como diciendo, no me hice nada. ¿Qué sé yo? Haré lo que vengo haciendo. Pero no, él había, él depositó mucha, demasiada confianza en mí él, yo creo que él sabía lo que yo podía hacer y yo sabía lo que él quería que haga. Creo que fue una telepatía, digamos. Nos tardamos para mirarnos y creo que funcionó muy bien. Creo que fue algo muy bueno. Agradecido también con mis compañeros porque son los que también me daban bola cuando decía algo. Y bueno, y me acomodé muy bien el equipo y bueno, fue muy grande. Y la comparación que tiene Carlos con y con Bilardo no, no creo que haya mucha comparación. Yo creo que son completamente distintos los dos medios. Uno es más armar el grupo y llevarlo con una mentalidad hacia un objetivo de una manera más equipo y grupal que como Bilardo que lo hace más táctico y lo hace técnico y más trabajo de campo. Entonces, digamos, Bilardo es más trabajador tipo de la onda así, biesa y todo y Carlos es más un técnico normal. Técnico que prácticamente va viendo a medida que el equipo va creciendo. Y ahí bueno, gana el...